Y muy buenas mis tripulantes, como estamos? Aquí en un nuevo YouTube Short para ustedes Y otra vez la nueva actualización de Adopt Me ya está aquí Claro que sí, por ahí vi en la portada una ardillita Me dijeron algunos que se conseguía aquí y que los nuevos juguetes, vamos a ver cómo están Yo espero que estén padres, pues probando la actualización, claro que sí El edificio está bien, pero es que los juguetes como que no van a tener valor Y pues, estos son los mismos, creo que son los mismos, así no corríjame, claro que sí Y vamos a ver si no era de Robux No, Adopt Me otra vez, ¿por qué lo haces Adopt Me?